Bate un pinche baño y no nos vamos a jorgar Comenzan a la luna y los que nos están ganando por ahí Hay tres, unas canas, al menos en las camas Y en el vino que a todos los que me acompañen Hay prende la música y a la balaja Vengo escuchando el tarjet pero más en el otro Ay, no está marcando la borra Se me saca mi tarjet porque tiene que hacer ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Pero ya se lo ha probado, pero ya te lo compro ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? Si suena maravilloso, tiene gente y yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? Que me llevan por ahí con la ropa militar ¿Qué? ¿Qué? No ponen copa a mar Tomándome un Mr. Bar Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un precio saludar cuando voy a presentar La maldición hacia aquí y a todos Estamos pa' sudar Aquí no existe